Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación formal de la novena de la campaña de seguridad vial de la Universidad de Valladolid que se celebra del 27 al 31 de marzo. El objetivo principal de esta campaña es estimular una conducta vial prudente de la comunidad universitaria, estudiantes, profesorado y personal y hacer extensivo el mensaje al resto de la sociedad. Están conmigo en la mesa don Luis Vélez, concejal delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, doña Inmaculada Matías, jefa provincial de tráfico de Valladolid y don Mariano Arconada, director de la fábrica Michelin de Valladolid. Quiero agradecer también a todos los que han colaborado en esta novena campaña de seguridad vial, la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil de Tráfico, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, sobre todo a través del Plan Municipal sobre Drogas, la Policía Local de Soria y de Valladolid, Ambo Ibérica, Aclat, Aesleme, Arba, Aspaim, Castilla y León, Bomberos de Valladolid, Dornier, Frater Prevención, Ibermuto Amur, Michelin, Proyecto Hombre, Fundación Aldaba, RD Nest y Stop Accidentes. Espero no haberme dejado ninguno. En esta campaña vamos a recorrer los campus de la UBA con acciones formativas, seminarios, talleres y mesas redondas relacionadas con diversas titulaciones universitarias de todas las áreas de conocimiento. Además, vamos a realizar actividades de sensibilización para la comunidad universitaria, como exposiciones, simulador de vuelco, grúa con vehículos inestrados, simulador de conducción, bicicletada, simulacro de intervención frente a accidentes de tráfico, entre otras actividades. El trabajo de organización de la campaña se realiza desde el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras y el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, a través del Área de Calidad Ambiental, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el Secretariado de Asuntos Sociales, con la colaboración también de un buen número de centros universitarios, como por ejemplo la Escuela de Ingenierías Industriales, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Educación y Trabajo Social, la Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, entre otras. También participan activamente los campus de Palencia, Segovia y Soria. La movilidad urbana es una de las variables fundamentales a tener en cuenta a la hora de plantearse objetivos de desarrollo sostenible. La movilidad insostenible genera una gran cantidad de problemas, como emisiones y ruido, perjuicios para la salud pública, accidentes, ineficiencia energética, pérdida de tiempo, consumo de suelo y territorio y pérdida de competitividad, entre otros. La Universidad de Valladolid, debido a la gran cantidad de trabajadores y alumnos que la conforman, tiene una importante incidencia en la movilidad urbana de la ciudad de Valladolid, en la que se estima una media de más de 51.000 viajes diarios por parte de la comunidad universitaria, solo en el campus de Valladolid, siendo casi un 40% realizados en automóvil. Aproximadamente el 27% de los alumnos y un 55% de los empleados vienen a trabajar o estudiar en coche. Argumentan para utilizarlo la rapidez, la comodidad, la lejanía de sus domicilios y en un 5% por no poder disponer de otro medio de transporte. Utilizan el autobús el 28% de los estudiantes y el 6% de los trabajadores. La bicicleta, el 4% de los estudiantes y el 5% de los trabajadores. Y vienen caminando el 40% de los estudiantes y el 32% de los trabajadores. Se realizan por parte de la comunidad universitaria una media de 2,4 viajes al día por persona, con una duración predominante del viaje entre 10 y 20 minutos. La Universidad de Valladolid quiere contribuir a profundizar en los problemas que plantea la movilidad urbana y sus posibles soluciones, que nos permitan mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad, nuestra universidad y nuestro entorno. Dentro del Plan de Acción en Movilidad, desde la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, se han llevado a cabo diversas iniciativas. Por ejemplo, la creación de un sistema de préstamo gratuito de bicicletas. Se ha implantado un sistema de préstamo gratuito de bicicletas para toda la comunidad universitaria que da su delicio a los campus de Valladolid, Valencia y Segovia y que permite la posibilidad de disfrutar de una bicicleta para el máximo de un curso escolar o bien por una duración a demanda. Actualmente este servicio tiene un gran éxito duplicándose o triplicándose la demanda de bicicletas con respecto a la oferta que es de unas 250 bicicletas en este momento. Y esta demanda, que se triplica respecto de la oferta, es en el mismo día de apertura del préstamo. No digamos después, a lo largo del año. Otra iniciativa es la creación de un sistema de coche compartido. El consumo de energía por coche privado representa más del 15% respecto a toda la energía que se consume en España. Y el uso del coche privado para ir a trabajar puede ser la alternativa menos económica, teniendo en cuenta que le supone al usuario un coste medio anual de 3.000 euros. Es por ello que la Oficina de Calidad Ambiental ha lanzado el sistema de coche compartido, que permite poner en contacto a personas que disponen de coche con otras que no y se desplazan desde la misma zona, consiguiendo un ahorro económico y medioambiental. Otra acción es la promoción del vehículo eléctrico. La Universidad de Valladolid promueve la ecomovilidad y dentro de ella el vehículo eléctrico, como demuestran los proyectos que ha presentado para obtener el Campus de Excelencia Internacional, con el objetivo de liderar el ámbito de la movilidad sostenible. Las ventajas del vehículo eléctrico respecto al de motor de combustión son notables. Luego ha estado llevando a cabo las siguientes acciones de promoción del vehículo eléctrico. Sustitución de vehículos de combustión por vehículos eléctricos. Incorporación de cuatro puntos de recarga propios en campus de Valladolid y Palencia. Un sistema de préstamo gratuito diario de bicicletas eléctricas para servicios propios. Por lo que se refiere a la sinistralidad, el cuidar de la seguridad en los desplazamientos dentro de la Universidad de Valladolid y los desplazamientos en itinere, es decir, al ir y volver del trabajo, es un tema importante para la universidad. Aunque debo decir, nuestra sinistralidad, nuestra accidentabilidad es bastante baja. Del orden de 15 accidentes con baja en 3.800 empleados aproximadamente, es un dato razonablemente bueno en valores absolutos, aunque supongo que los 15 accidentados con baja no pensarán lo mismo. Bueno, vamos a continuar con el acto. Voy a dar la palabra en primer lugar a don Luis Vélez, concejal delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Muchas gracias, buenos días. Bueno, simplemente unas palabras fundamentalmente, en principio, para agradecer a la universidad, especialmente al rector y a los vicerectores responsables de esta campaña, que es la novena y que está consolidada, y que especialmente en los últimos años hay una mayor sensibilidad hacia el tema de la seguridad vial, un mayor apoyo por parte de muchos colectivos, como se está viendo, y nos parece que es una pieza importante y fundamental, como no puede ser de otra manera el que la universidad esté implicada en todos los asuntos importantes de la ciudad, y también uno de ellos, como no, es la seguridad vial. Por lo tanto, esa colaboración y esa intensidad en la colaboración en las diferentes actividades que durante el año tenemos, tanto el Ayuntamiento de Valladolid, en concreto desde el área de Seguridad y Movilidad con la universidad, la verdad es que no puedo decir más que nuestra satisfacción por tener esa permanente colaboración desde el primer momento. Yo siempre digo que en torno al mes de junio-julio del año 2015, cuando este equipo de gobierno entró en el Ayuntamiento de Valladolid, una de las primeras llamadas que realicé fue a Luis Manuel Navas, el vicerector de Infraestructuras de la Universidad, para pedirle colaboración para la Semana Europea de la Movilidad, que se celebraba en diciembre, en el mes de septiembre de ese año, y nos mostró su total colaboración y disposición, a pesar de la premura del tiempo en el que se lo pedíamos, y bueno, pues yo creo que esa intensidad en la colaboración en los últimos años, pues yo creo que es positivo para las dos administraciones, pero fundamentalmente para los ciudadanos de Valladolid, que es el objetivo de todas estas actividades, en este caso, pues de toda la comunidad universitaria. Y no puedo decir otra cosa con respecto a las dos otras personas que forman parte de la mesa, nuestra colaboración con Michelin, en diferentes actividades durante el año, y también con la Dirección General de Tráfico, con la Jefatura, con Inmaculada, en numerosas actividades que, como saben, y proyectos, compartimos en ambas instituciones. En este caso, tengo que decir que en la sala también están presentes la jefa de la Policía Municipal, Julia González, el jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Javier Reynoso, y el jefe del Centro de Movilidad, Roberto Riol, porque sin cuyo trabajo y sin cuya ayuda, pues muchas de las cosas que se hacen desde el Ayuntamiento de Valladolid, algunas en colaboración con la universidad, pues no podrían salir adelante. Y sin ninguna duda, pues para que los proyectos y las iniciativas salgan adelante, requiere mucho trabajo de personas detrás, que dedican muchas horas de esfuerzo y de dedicación, al margen de lo que es su obligación, y que, bueno, pues quiero también trasladar ese reconocimiento a las personas con nombre y apellidos que están detrás y a los equipos sin cuyo trabajo, y me imagino que en el caso de la universidad ocurre lo mismo, pues no sería posible presentar cosas como la que hoy presenta la universidad. Por nuestra parte, nada más, el que seguiremos apoyando todo este tipo de iniciativas que nos parecen muy interesantes, especialmente en este año en el que la seguridad vial es más importante que nunca. Nosotros siempre decimos que hay dos sectores de la población que nos importan muchísimo y nos preocupa mucho, como son los mayores y como son los niños, y ahí tenemos planes especiales y específicos orientados a ellos, con la figura, como saben, del agente tutor, que estamos potenciando intensamente, pero no cabe duda que la comunidad universitaria es una pieza clave y fundamental en la movilidad de la ciudad y que todo aquello que hagamos para mejorarlo, pues si lo hacemos de forma coordinada y conjunta entre las diferentes instituciones, pues los objetivos y el grado de cumplimiento de esos objetivos que nos marquemos, no cabe duda que serán mucho mejores. Pues intentaremos mejorar en todo lo que tiene que ver con seguridad vial, en todo lo que tiene que ver con transporte público, que algunas demandas y peticiones ya se nos ha trasladado por parte de la universidad para intentar mejorar esa movilidad de los estudiantes y de la comunidad universitaria, y estoy convencido que poco a poco podremos ir ganando terreno y espacio, especialmente en la ciudad, para mejorar la movilidad de los peatones y de la bici, que hay que tener en cuenta que la Universidad de Valladolid es una institución súper implicada con la movilidad ciclista y desde luego que eso es muy importante para nosotros y en general para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Voy a dar la palabra a doña Inmaculada Matías, jefa provincial de tráfico de Valladolid. Muchísimas gracias, rector. Buenos días a todos. Bueno, desde la Dirección General de Tráfico, simplemente voy a resumirlo en dos palabras, agradecimiento y felicitación a la universidad, agradecimiento por el esfuerzo que realizan año tras año en realizar esta campaña, esta campaña que se realiza, como bien ha explicado el rector, no solo en Valladolid, sino en otros tres campus y el esfuerzo que supone para los trabajadores el llevar y sacar adelante esta campaña. Para la Dirección General de Tráfico, todo el esfuerzo que se haga es poco. Nuestro objetivo, como sabéis todos, es cero accidentes, pero nosotros solos no lo podemos conseguir, no lo podemos conseguir trabajando desde la Administración. Quiero agradecer a la Universidad de Valladolid, a todas las organizaciones, asociaciones, entidades públicas, privadas, administraciones y también a los medios de comunicación por el apoyo y la ayuda que nos prestáis para poder intentar conseguir eso. Cero accidentes en nuestras carreteras y en nuestras ciudades. Asimismo, me gustaría también felicitarles porque yo creo que esto es un éxito total. Son nueve campañas, año tras año, un éxito seguro y además creo que es un ejemplo a seguir por otras universidades que deberían copiar a la Universidad de Valladolid para intentar eso, llegar primero a los trabajadores y también a los jóvenes, a los jóvenes que trabajan con nosotros que al fin y al cabo son los conductores del presente, pero también conductores del futuro, padres de aquellos niños a los que también van a tener que educar. Entonces, si a los 18, entre los 18 y los 23, los conseguimos concienciar de todos los riesgos que se llevan en la conducción, ben sea en turismos, autobuses o en la bicicleta, como ha indicado el concejal, pues yo creo que tendremos conductores con mucha más calidad que los que podemos a lo mejor tener ahora mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Inmaculada. Voy a dar la palabra ahora a don Mariano Arconada, director de fábrica Michelin de Valladolid. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a ser breve. Lo primero es transmitir, compartir la satisfacción de participar con ustedes un año más en esta novena campaña y que creo que es, por lo tanto, nuestra novena participación. Yo no llevaba la memoria, pero como decíamos antes, es como un clásico. Forma parte ya de nuestros hábitos anuales. Para nosotros es un placer porque, como saben ustedes, el compromiso de Michelin es ofrecer la mejor movilidad para bienes y personas. Ese es el objetivo de nuestra empresa y la mejor pasa por ser una movilidad sostenible. La movilidad no vale a cualquier precio. Al revés. No se puede pagar un precio altísimo en vidas, en accidentes, en inconvenientes para el futuro de nuestra sociedad. Entra de lleno en nuestras prácticas internas en la empresa. Hablábamos hace un momento de los accidentes sin itinere. Pues también nosotros tenemos campañas, como es lógico, en nuestra empresa para trabajar ese tema. Y es que al partido tenemos que asistir todos. Al partido de la fabricación y al partido de la clase en la universidad. Por lo tanto, agradecer una vez más que se cuente con nosotros. Pueden contar con nosotros. entra de lleno en nuestra filosofía de empresa y, si me permiten, pues insistir en la importancia de seguir educando. A veces es un poco desesperante cuando vemos los datos y dices sacamos el payback o el retorno de todo este trabajo. Pues no es así como hay que planteárselo. Esto se hace por convicción, no por retorno ni por rentabilidad. Como la enseñanza que hacen ustedes. Se hace por convicción. Si buscamos a veces la satisfacción o el retorno en todo lo que hacemos, pues puede llegar el desánimo. Y cuando se hacen ya nueve campañas y cada vez mejor organizadas y con más actividad, es porque la convicción de que se hace lo que hay que hacer te llena. Y esa es para mí la otra gran satisfacción, constatar la satisfacción del trabajo bien hecho por parte de todos los actores que habéis mencionado. Pues nada, enhorabuena por esta novena campaña y podéis seguir de verdad contando con nosotros. Gracias. Muchas gracias, don Mariano. Bueno, antes de dar un poco la palabra para que pregunten lo que quieran, yo creo que agradezco una vez más a los que a veces están en la mesa. La Universidad de Valladolid, como otras muchas universidades españolas, tiene un campo que prácticamente en las cuatro ciudades donde está presente está integrado dentro de la ciudad. Especialmente en Valladolid pues va desde el mismo centro que es la facultad de Derecho que está en el edificio histórico hasta el campus Miguel del Ives que ya no puede considerarse que sea el límite de la ciudad sino que hay ciudad mucho más allá. Evidentemente teniendo en Valladolid pues del orden de 20.000 estudiantes más otros tres o cuatro mil de estudiantes mayores de la Universidad de la Experiencia y la Millán Santos y del orden de 3.500 empleados pues puede considerarse que para el concejal de movilidad es un problema pero creo que también es un activo importante de la ciudad. es algo si estuviéramos en un campus en mitad de tierra de campus como las universidades americanas no plantearíamos problemas en las ciudades no tendríamos estos problemas de movilidad pero tampoco seríamos un activo dentro de la ciudad de manera que bueno las cosas todas tienen dos caras hay ventajas y algunos inconvenientes pero así estamos para intentar solucionar los inconvenientes que la vida sea más llevadera que nuestro trabajo pueda realizarse en las mejores condiciones y sobre todo con la mayor seguridad posible para las personas que es de lo que se trata así que bueno gracias a todos otra vez a todos los que han colaborado que han trabajado mucho para poner esto en marcha ya por novena vez y esperemos que muchos años más y ahora estamos a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta pues muchas gracias a todos ahora mismo vamos a desplazarnos al claustro para coger las bicicletas y realizar un recorrido por las calles de Valladolid esperemos que el tiempo acompañe y no sea demasiado inclemente así que vamos a hacer al claustro gracias a todos